el intestino y el cerebro están estrechamente ligados los sistemas de regulación de estos sistemas ejercen una comunicación de doble vía donde cualquier cambio en un sistema repercute en el otro desintoxicar y mejorar la flora intestinal mejora muchísimas enfermedades sea que éstas sean como una causa o como una consecuencia de ello microbiotas o floras alteradas se ven similares en el autismo en el parkinson en el alzheimer en la esquizofrenia en la ansiedad y en la depresión y se ha visto que la flora intestinal de la madre antes en y después del embarazo lo que llaman los mil días es fundamental para la salud y desarrollo del bebé en casi todos los sistemas del organismo su desarrollo cerebral y el comportamiento con efectos que van a perdurar hasta la edad adulta la medicina se ha especializado tanto que se ha vuelto excluyente pero la especialidad no puede hacernos perder la visión de la totalidad la microbiota afortunadamente nos contextualiza porque sus efectos son universales en el intestino hay aproximadamente 100 millones de neuronas que es el mismo número que hay en la médula espinal y al estar conectado con el sistema nervioso permite no sólo la función del sistema digestivo sino que tiene efectos en las emociones en los sentimientos en las motivaciones en las funciones de aprendizaje y en la toma de decisiones intuitivas rápidas un tercio de la microbiota del intestino es común a todos los seres humanos y los dos tercios restantes son totalmente individuales son como una huella digital es única para cada persona una microbiota intestinal normal sana o eubiótica como se le llama genera buenas señales y modula favorablemente la producción de sustancias necesarias para todas las funciones del organismo y Gracias por ver el video.